¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buenas a las 12! ¡Listón! ¡Muy buenas a las 1! ¡Bien! ¡Muy buenas a los 2! ¡Van, a las 2! ¡Felicubre! ¡Tranio! Llegas, 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 llegas Uri, ácela, ácela, ácela J Buena Intervino todo esto La cosa es de afare Sí No, estoy bebiendo una partita de hipo Cuidado con Andrés, policía Estoy, yo, yo ¿Quién es una gordura? ¡Oh! ¡Sí, Pinterlando! Aquí, Alcalá de Guadal Miramos la jugada, miramos Elen, miramos la jugada No, qué fácil No, 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 no No, 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 no Vale, vale Se cae yo yo con Andrés, de acuerdo ¡Marriol! Para abajo ¡Todo aostras! ¡Fствен, Lola, atrás! No, xi sencilla ¡La ali! ¡Está bien! ¡Samoazzi, adios! ¡Fuebíjese arriba! ¡Dale, adios! ¡Finalo, vale! Calo, dale No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 14-24 15-24 15-26 15-25 20-32 15-32 16-33 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuándo terminaba? ¿Cuándo terminaba? ¿Cómo se terminaba el juego? ¿Cuándo terminaba? ¿Cuándo terminaba? Después de 20 minutos ¿Sale el snitch? Si Bogot lo cojo Termina ¿Y si nadie la coge? ¿Cuándo terminaba? Alguien va a coger el snitch Tienes que cogerlo por nariz Si 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 Pero si el equipo que esta Perdiendo claro no interesa pillar la snitch Bueno interesa Es que Si el equipo que esta ganando Coge el snitch Saca el juego Si el otro tipo Coge Tienen Tiento punto Es una decisión si quiere Seguir el partido Ah puede Entonces cuando se acaba Este va a Setsuko Así es De verdad no entiendo bien Estas reglas De este caso porque no pasa Mucho pero Y es diferente Que en estos cinco No 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 Vamos No 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 ¡Chau! Wolves, ¿Quién es Sika? ¿Quién es casi tiempo? ¿Vas a ser tú el buscador, Víctor? ¿Vas a ser tú el buscador, Víctor? El amarillo es el buscador, ¿verdad? ¿Amarillo es el buscador? ¡Tres, hago del buscador! ¡Ten over! ¡Ten over de Blanchel! 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 ¡Carlo! ¡Buenos tardes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ten! ¡Ten! ¡Eight! ¡Seven! ¡Ten in Checa! ¡Los habéis quedado en seis, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 ¡Venga, Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Timo! ¡Joder! ¿Ese ha resultado, por favor? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Six! ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Sique! ¡Stoed! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Degas, LIDO! ¡Que es muy malo! ¡Vamos! no puedo salir no puedo salir el balón de estos no vale ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No! 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 ¡No piensas! ¡Ay! ¡Siempre le pica! ¡Ya sabe! ¡No le estaba viendo! ¡No le he visto! ¡Ya! ¡No puedo apoyarla! ¡Estás concentrado! Ahora sí sigue Tendrá que volver a salir de Nietzsche Es posible Bueno Seal Tetch es Adlan Un poco casual Hay muchos Adlan Bueno ¿Por qué va a ser malo? Hay unas reglas que como Seal Tetch está Si no puede Seguimos Un poquito ¿Cuánto? El barco antes de que llegase ¡Vamos! 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 No le he visto No! Había tres delante O sea, no había nadie ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambio! 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 ¡Cambio!